Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Cuándo juegan Rayados vs Santos? Que necesita Monterrey para calificar en Liguilla MX 2023. Los primeros 90 minutos de la eliminatoria de cuartos de final entre Monterrey y Santos Laguna se disputaron ya con un salomónico 0-0 en Torreón que dejó todo abierto para el juego de vuelta el próximo sábado en el Estadio BBVA. Monterrey vs Santos Laguna, historial en Liguilla. En los previos 6 enfrentamientos entre ambos en la fiesta grande del fútbol mexicano, la balanza está equilibrada con 3 triunfos por bando. En las semifinales del clausura 2008, terminaron 3-3 en el global, pero los verdiblancos se metieron a la final gracias a su mejor posición en la tabla aquel torneo. El título de la apertura 2010 se la quedó, la pandilla, tras ganar 5-3 a sus rivales regionales. Santos se sacó la espina en el clausura 2012 con un 3-2 en la final para conquistar la copa. Los cuartos de final de la apertura 2018 y apertura 2019 se los quedó Monterrey con marcadores globales de 3-0 y 6-3, mientras que, en la misma instancia, pero en el Gaard 1 a Nes 2021, los de la comarca salieron avante con un 3-2 global. ¿Quién necesita Monterrey para avanzar a semifinales? El 0-0 beneficia a rayados por el criterio de desempate en caso de paridad en el resultado global, ya que al haber terminado en mejor posición que los laguneros en la fase regular, le basta el empate para avanzar a la antesala de la gran final. ¿Quién necesita Santos Laguna para avanzar a semifinales? La escuadra dirigida por el uruguayo Pablo Repeto deberá ganar por cualquier marcador para dar la campanada y eliminar al líder. El empate o derrota por el resultado que sea lo deja fuera del clausura 2023. ¿Cuándo es y dónde ver el rayados versus Santos en Liguilla? El choque definitivo entre Monterrey y Santos Laguna se jugará el sábado 13 de mayo en punto de las 7 y 6 tiempo de la Ciudad de México en el Gigante de Acero y se podrá ver única y exclusivamente por la señal de Fox Sports a través de TV de Paga. Si cuentas con Prime Video, puedes contratar los canales de Fox Sports con un costo adicional para que puedas ver los partidos de Liga MX que transmite este canal de deportes. Santos Laguna y el club de fútbol Monterrey igualaron sin hacerse daño en la ida de los cuartos de final del torneo clausura 2023 en un partido que dejó a deber bastante, por lo que para el segundo encuentro de la serie se espera una notable mejoría en el rendimiento de los equipos. Sonido de Fox Gracias por ver el video.